7 de la mañana 35 minutos un saludo gigantesco para toda la gente linda bienvenidos a www.radiocronos.com.com la emisora que toca el alma Wicca la escuela de la magia y un saludo para toda la gente que llega a la sintonía clase un saludo gigantesco también no importa la hora continuamos continuamos con los 16 hexagramas de 100 100 superior 100 inferior vamos a aclarar un punto de vista para los oyentes y es esto la historia caricaturesca que creamos dentro del sistema en hemotecnia es exclusivamente para ustedes para recordación mucha gente me escribe me dice bueno pero como le voy a contar a la persona que consulta el hijín pues toda esta historia alguna de ellas visible de lo que le pasa con los símbolos y los trigramas pues no esto es solamente para que usted recuerde para que tenga una concepción lentamente suavemente de lo que estamos hablando y la forma de retener el recuerdo y los trigramas y el simbolismo del mismo bueno comencemos ayer veíamos los otros ocho trigramas los ocho los otros ocho hexagramas de 100 superior y cada uno de los partícipes está con esta quien chen 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 ch absolutamente nada más. ¿Qué significa esta escalera? Esta escalera significa que avanzamos en el camino, que hay una creación, que hay una fuerza. Seguimos recargando en la interpretación de cada uno de los componentes de los trigramas, precisamente con el ánimo de tener una recordación mayor y de comprender cómo van a funcionar y cómo se van a interactuar. Entonces, amigo mío, quiero que volvamos un momentico a la primera parte de los trigramas. Ya tenemos 16 hexagramas, pero tenemos más hexagramas de todos los demás hijos e hijas. Un paréntesis. Chien es lo creativo, la fuerza, el cielo, el papá. Las tres líneas Yang sean superior o inferior. Estas tres líneas Yang nos dicen que Chien es todo lo que genera, todo lo que produce, todo lo que cambia, todo lo que influye y todo lo que descubre. ¿Por qué quiero recalcar este punto? Porque cada vez que damos un hexagrama, todos los hexagramas están compuestos de dos trigramas. Estos trigramas o bien son un hijo, o bien son una hija, o bien es el papá, o bien es la mamá, como lo acabamos de ver con Chien. Si no tengo el significado de cada uno para hacer la combinación, pues simplemente pierdo el hilo. Entonces, tengamos muy bien claro, Chien es la energía creadora. Es todo lo que va a crear, todo lo que empuja es el cielo. Es la energía que lo envuelve todo, es la fuerza descomunal de la vida. Por eso hemos colocado a Chien como una escalera que va del cielo, de la tierra hacia el cielo. Luego tenemos a Kun. Kun es la madre. La madre. La madre es la receptora, es lo receptivo, es lo que genera la vida, es lo que gesta, lo que transforma, lo que creó Chien. Es igual que una relación hombre-mujer. Trabaja el hombre, trabaja la mujer, los dos construyen. El hombre tiene una relación sexual y produce un embarazo y la mujer es la que genera y gesta la vida. Y la identificamos con las líneas Jin, que son las líneas quebradas, tres líneas Jin. Entonces, cada vez que yo veo las tres líneas Jin, ya sé que corresponde a Kun, que es la tierra, que es lo que se entrega, que es lo que cuida, que es lo que protege, que es la fuerza que da la vida. Chien es la chispa que genera. Kun es la creación. Tenemos el primer hijo. ¿Quién es el primer hijo? El primer hijo es Chien. Esto es muy fácil de retener. Si los oyentes analizan un poquito, nos vamos a dar cuenta de la función de los hexagramas, de los trigramas, perdón, que tienen una relación total. ¿Quién es Chen? Chen es lo que despierta, lo que incita al movimiento, es el trueno, el rayo, es el primer hijo. ¿Cómo identificamos a Chen? Pues bueno, identificamos a Chen como una carita. Son dos líneas Jin superiores, una línea Jan. Bueno, una línea Jan, dos líneas Jin, que parece que fuera una carita. Me parece que fuera una carita que nos estuviese mirando cuando se estaba despertando. Esta carita nos dice que es lo que incita al movimiento, lo que se despierta, lo que inicia. Ah, ok. Kun es la mujer, la representamos como una mujer con medias, con rayitas. Tres rayitas que forman el trigrama de Kun. Y Chen es una línea Jan, dos líneas Jin, que parecen ojitos. Entonces, Chen es aquello que activa, es lo que inicia el movimiento, es lo que produce esa escala de reacción en cadena, es lo que genera, podríamos llamarlo también, es el elemento de las decisiones que va a generar o va a construir un destino. Cada vez que vemos a Chen, la carita, por favor imagine una línea Jan, una línea Jin, otra línea Jin. que parecen dos ojitos y una boca. Entonces estoy recordando que es el que despierta, es el que mueve, es el que inicia el movimiento, es el que comienza a mover. Luego tenemos a Khan. Khan representa el abismo, el peligro, lo abismal, lo destructivo, lo agónico, es del elemento agua y es el segundo hijo. Mnemotécnicamente lo asociamos con los patines, porque su símbolo nos presta o se presta para interpretarlo como un patín. El patín lleva una línea en el centro, a los lados tiene cuatro rueditas, dos rueditas adelante, dos rueditas atrás. Este es el símbolo del trigrama de Khan. Una línea Jan en la mitad, acompañada de dos líneas Jin, una arriba, otra abajo, otra arriba, otra abajo, que parecen cuatro rueditas. Al ser un patín que es muy peligroso, lo asociamos con aquel que se cae en los patines, lo asociamos con el peligro, con la caída, con un abismo y cuando alguien está muy enfermo o alguien se cae en los patines y se golpeó muy duro, hay que darle agua. Entonces estoy teniendo una asociación de imágenes caricaturescas para recordar fácilmente los hexagramas, sin que estemos ir respetando la filosofía del Tao. Luego tenemos a Ken. Ken es el tercer hijo. El símbolo de Chen, que es la línea Jan y las dos línecitas Jin, se nos presenta en Ken al revés. Una línea Jan y dos líneas Jin hacia abajo, o sea, como si le diéramos vuelta a la carita. La carita que despierta le damos vuelta y queda dos líneas Jin, una línea Jan. ¿A quién representa Ken? Pues ¿quién representa la montaña, el reposo, la quietud, la calma, lo impávido, lo que está en equilibrio? Representa la tranquilidad, la serenidad, la visión. Digamos que una montaña que tiene vida hablaría todo calmado, pero es nuestra representación mnemotécnica de Ken, la montaña. Y se parece, ¿no? Tenemos dos línecitas Jin y encima una línea Jan, formando una especie de montaña. Luego tenemos las tres hijas. Recordemos, Sun es la cenicienta de la familia, es suave, dócil, amable, es tranquila, es colaboradora, es el viento madera. Es la que se mueve, la que hace, la que ejecuta las acciones de la casa, es ese servicio total. Por eso la llamamos Sun. ¿Y cómo representamos el trigrama de Sun? Recordemos, dos, una línea Jin, una línea Jan y otra línea Jan. Esto nos permite tener una concepción de que es una mesa de planchar. Las dos paticas de la mesa, la línea Jin, la mesa, la línea Jan y la cama de la plancha, la otra línea Jan. Entonces tenemos que ella es lo sutil, lo suave, lo amable, es el viento, es aquello que genera el orden, que genera el bienestar, que genera la limpieza, que genera la organización. Luego tenemos la segunda hija que es Lee. Su representación nos hace imaginar una bicicleta en la mitad de una vía. Tenemos una orilla de la carretera, tenemos otra orilla de la carretera y la cicla que va en la mitad y colocamos dos rayitas que representan las dos ruedas. Entonces tenemos una línea Jan, una línea Jin y una línea Jan. Ella es Lee. ¿Qué me dice Lee? Lee es la oscilación, lo que se mueve, lo que activa, lo que genera energía, lo que consume, lo que ilumina. Consume cuando kilómetros, ¿no? ¿Cómo consume de kilómetros? El ciclista que va a toda velocidad. Es el fuego, se necesita de fuego para mover la bicicleta, significa poder, se necesita de poder. Entonces todas estas características, todas estas virtudes las tiene Lee, que es la segunda hija. La tercera hija, que lo asociamos con lo placentero, con la alegría, con el bienestar, con la felicidad, con el éxito, con los beneficios, pues tiene una representación en su trigrama. Hablamos de sexo, la felicidad total, una línea Jan, una línea Jan y una línea Jin. Lo cual quiere decir que tenemos el colchón, tenemos la cama y tenemos los amantes encima. Es fácil de recordar. De esta forma, ¿qué pasa? Que cuando vamos a hacer todas las posibles combinaciones, estas combinaciones, que en total serían 32, los inferiores y superiores, para dar 64 hexagramas, todos son combinaciones de estos 8, 8 por 8, 64. O sea que se combina uno con otro, se integra uno con otro, se relaciona uno con otro. Y ahí están los 64 hexagramas. Ahora, ya tenemos una información primaria. ¿Quién es cada uno de ellos? Ahora viene la segunda información. ¿Cómo los combinamos? Pero es importante tener en cuenta lo siguiente. Esto va para todo el mundo. La mutación viene de abajo hacia arriba. Los 6 trazos que forman un hexagrama, el último, el de arriba, es el trazo número 6. Y el primero, el de abajo, es el trazo número 1. O sea que tenemos trazo 1, trazo 2, trazo 3, trazo 4, trazo 5, trazo 6. Toda la mutación cambia ingresando por abajo. Si yo tengo un hexagrama, ese hexagrama, el inferior, está empujando al superior. No como podríamos pensar, tradicionalmente, que el que está arriba oprime al que está abajo. No funciona en el ichín así. Funciona que uno está desplazando al otro. Es muy importante, clase, tener en cuenta lo siguiente. Si hablamos de tui, lo placentero, la alegría, el lago y el estanque. Implícitamente, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es lo contrario de lo placentero, lo alegre, el bienestar y aquello que produce excitación, estabilidad y frenesí? Correcto, amigo mío. Si tengo alegría, estoy dándole el pie para que llegue, ¿qué? La tristeza. Si tengo lo placer, tengo el hastío. Es muy importante que de hoy en adelante piense que cada uno de estos trigramas oculta un peligro que es lo contrario. Si tenemos a Lee, que es lo que ilumina, es el fuego, es la luz, es lo que mueve, es el faro, también me está hablando de la oscuridad. Si tenemos a Zoom, lo suave, lo dócil, el viento, lo amable, la cercanía, lo que arregla, lo que organiza, la suavidad, también estoy hablando de qué? De la ira, de la fuerza, del malestar, de lo agresivo. Recordemos que cada uno de estos trigramas tiene un yin y tiene un yang, tiene un lado de luz y un lado de obscuridad. Si tenemos a Ken, la montaña, pues sí vemos la montaña quieta, en reposo, en calma, pero la montaña también trae consigo derrumbes, también trae consigo terremotos, también trae consigo la alteración, la destrucción, por eso hay que tener mucho cuidado. Aparece un trigrama en el hexagrama, sí, es lo que le dice en el presente de lo que está ocurriendo. Entonces tenemos que ver que la montaña también atrae una cantidad de elementos negativos, que atrae una cantidad de destrucción y que atrae una serie de situaciones terribles. Eso es lo que tenemos que ver, lo que está implícito, que no es visible a primera vista, pero se intuye que puede ser el peligro. Tenemos a Ken, el abismo, el peligro, la caída, el agua, pero Ken, que es lo peligroso, también puede traer la amistad, la lealtad, la paz, la armonía, puede traer el bienestar. Entonces tenemos que ver lo contrario. Ken es el trueno, es lo que despierta, es lo que incita. Entonces también podemos ver a Ken, que es lo contrario, es lo que aquieta, es lo que duerme, es lo que anula, es lo que destruye. Si tenemos a Kun, que es lo receptivo, también es lo que aborta, también es lo que mata. La tierra, también atrapa, la tierra, también destruye. Si tenemos a Shen, que es lo creativo, también es lo destructivo. Entonces tenemos el Yan, que es la luz, y tenemos el Yin, que es la oscuridad de cada uno de los trigramas. Por ende, cuando yo leo un hexagrama, cuando concreto un hexagrama, después de haber colocado las monedas, de haber sacado las líneas, de haber sacado el hexagrama entrevelado, todavía nos falta identificar los trazos, pero eso va a ser casi a lo último. ¿Qué significa cada uno de los trazos? Porque cada trazo tiene un valor, pero es generalizado para todos los 64 hexagramas. Por eso primero aprendemos los hexagramas, y por último miramos los trazos. Cuando yo estoy mirando el hexagrama, que le está diciendo a usted que en este momento todo está en paz, como el hexagrama del Tai, Kun sobre Shen, la que está bailando golosa sobre la escalera, para que lo recuerde, se da cuenta que es más fácil recordar la golosa sobre la escalera, que Kun sobre Shen, porque la imaginación tiene más poder. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si yo estoy hablando del Tai, de la paz, también tengo que decirle a la persona, tenga mucho cuidado porque puede venir la guerra. ¿En dónde colocamos esto? Esto lo colocamos en el concepto del ascenso y el descenso. Cuando yo estoy iniciando la primavera y llego a la primavera y comienzo a descender la primavera, quiere decir que va a llegar el verano. ¿Si se da cuenta? Como no hay nada estático, porque no existe nada estático, sino esto es una mutación, quiere decir que el tiempo del cual debo tener la conciencia de un hexagrama es el tiempo presente. Pero debo mirar el futuro, porque no puedo ver el pasado en el I Ching. Pero puedo ver el futuro, si miro cuál es la posible mutación que va a llegar posteriormente. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente vuelvo a lanzar las monedas y miramos la mutación. ¿Se puede hacer algo del pasado? Sí, pero tanto el I Ching como la magia sugieren dejar las puertas del pasado cerradas. De lo contrario, el presente se trastorna y el futuro se echa a perder. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, clase. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que los hexagramas, a pesar de su simpleza, contienen una serie de información contraria, que aunque no está a la vista, sí está implícita. Entonces, si vamos a tener un hexagrama de luz, tenemos que pensar que puede llegar la oscuridad. Si tenemos un hexagrama de felicidad, debemos pedirle a esa persona que sea cauta, para evitar que llegue la tristeza. No siempre tiene que ser así. No siempre va a existir el lado contrario. No. Uno puede mantenerse en un estado, de acuerdo con lo que salga, de acuerdo con la interpretación, si sabe mantener el equilibrio. Es cuando a las personas hay que decirle que debe tener muchísimo cuidado con las decisiones. No se autoconfíe. Cuando yo digo que estoy muy bien, y me sale un hexagrama que me indica que estoy muy bien, automáticamente estoy generando un proceso para comenzar a estar mal. Es muy importante tener esto en cuenta. Siempre debo de mirar lo implícito. Ahora bien, muchos oyentes me dicen que se les complica tener esa concepción de la intuición del significado. El significado se produce cuando yo combino dos trigramas que me dan un hexagrama. Si usted va a tratar de interpretar el hexagrama como un todo, pues no le va a funcionar. No va a poder, se va a confundir. Nosotros tenemos que mirar, por decir algo vamos a colocar a Kun sobre Xien. ¿Cómo nos queda este hexagrama? Una línea Yan, una línea Yin, otra línea Yin, otra línea Yin, otra línea Yin, otra línea Yin y otra línea Yin. Entonces voy a mirar qué es un hexagrama femenino. ¿Por qué? Porque está todo lleno de Yin, que es femenino, es lo creativo. El Yin es la hembra, es lo oscuro, lo que gesta la vida. Entonces tengo que decir que se está gestando algo, que está ocurriendo algo, que está sucediendo algo. Entonces miro y divido el hexagrama en dos partes. El trigrama superior que es Kun, el trigrama inferior que es Xien. ¿Quién qué dice? ¿Qué es? El trueno, el rayo, lo que despierta, lo que incita a moverse, lo que comienza a moverse. ¿Y quién es Kun? Kun es lo receptivo que es la tierra, es lo abnegado. Entonces, ¿qué tengo que interpretar? Que si Xien es el movimiento y Kun es lo que fertiliza y es lo que gesta, quiere decir que estoy gestando un nuevo cambio, que estoy gestando un nuevo movimiento, que estoy gestando una nueva oportunidad, que estoy generando un cambio. Ese es el significado del hexagrama, ese cambio. Pero tengo que tener conciencia de interpretación. Si yo no tengo la capacidad de poder tener los sinónimos, porque básicamente es eso, todos los probables sinónimos que yo pueda interactuar, ordenar en mi mente, y aplicarlos al hexagrama, va a ser muy difícil que le dé una explicación. Una forma muy fácil de hacer esto es como si usted le hablara a un hijo, a una hija, a un nieto, o a una nieta le estuviera dando un consejo. Mi hijita, no siga saliendo con ese señor, ese señor no se ve bien, ese señor se ve que es grosero, se ve que es antipático, no tiene amabilidad, se percibe que esa persona es descuidada, desordenada, porque no se peluquea, no se baña, huele a feo, tiene la camisa sucia, tiene los zapatos rotos, no usa medias y mire los pies. Lo mismo. Como hacen muchas mamás con el hijo, mire mi hijito, esa niña es una mantenida, esa niña no le sirve para nada, esa niña se paró de la mesa y ni siquiera recogió los platos, el día de mañana no lo va a atender. Ah bueno, ¿por qué le dio esa información a la señora? Porque era chica, comió, se levantó y ni siquiera recogió el plato. Si se da cuenta, es eso, eso es intuición de la característica de la persona, no son juicios. Es intuir. Pues bien, sobre esto tenemos que intuir. Clase. Vamos a colocar los ocho hexagramas, chen inferior, y al lado colocamos los trigramas que hemos visto, que son los mismos ocho. Quiero que por favor utilice la recordación de la simbología. Chen sobre chen, la escalera. Kun sobre chen, que está bailando golosa. Chen recostado sobre la montaña. Chen despertando. Ahí está. Chen y Ken. Chen montando en patines. Chen con Can. Tenemos que alguien le está planchando los calzoncillos a Chen, Chen y Sun. Pero Chen inferior, ¿no? Chen es inferior abajo. Sun encima. Tenemos que Chen está montando en bicicleta. O sea que tenemos a Chen con Li. Y tenemos a Chen teniendo sexo, Chen con Tui. Ahí estamos. En los segundos hexagramas, Chen arriba y los demás abajo. Chen con Kun. La escalera se le cae sobre la que estábamos jugando golosa. Asocie lo mismo, pero al revés. Chen sobre Kun. La escalera se cae sobre. Correcto. Chen sobre Chen. El primer hijo. El despertar. Ok. Está Chen despertando cuando se levanta de la montaña. Recuerde que va unido de la mano Chen y Ken. Entonces, la escalera está recostada. Se despierta. Y Chen la empieza a mover. ¿Quién le da una patada por el trasero? Ken. Le da una patada por el trasero y le dice. Chao, adiós. Retírese. Váyase. Posteriormente, se sube en los patines, se cae y se quiebra una pierna. Entonces, es Chen sobre Kan. Chen superior, ¿no? Sobre Kan. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el encuentro. Entonces, vamos a ver qué es un la que le plancha los calzoncillos. Ellos dos se ponen a bailar, se abrazan y son felices. Entonces, digamos que es la gratitud que le dio porque le planchó los calzoncillos. Ahí bienestar, ahí encuentro. ¿Ok? Perfecto. Luego tenemos Chen sobre Li, la de la bicicleta. El faro que atrae a todo el mundo. La luz que brilla. La bicicleta que produce mucho poder, que produce muchísima luz. Y por último tenemos Chen sobre Tui. Lo mismo. Están teniendo sexo o lo que usted quiera imaginar que pueda recordar. Aquí tenemos 16 hexagramas, pero realmente no hay 16. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Li, Tui, Ken, Kan, Sun, Kun. Si se da cuenta, ya los estamos actuando. O sea que por cada uno tenemos dos. Tenemos los 16 de Chen, pero tenemos dos de cada uno de los hijos y de las hijas. Mañana vamos a ver uno completo del primer hijo. Y nos vamos a dar cuenta de esa interacción. Ok. Por favor, trate de recordar, y si no, vuelve a escuchar el programa. Trate de recordar las asociaciones. Mañana tomamos los nombres de cada uno de esas representaciones de esos 16. Y vamos agregándoles, por ejemplo, cuando Chen va en la bicicleta es la nutrición porque lleva una lonchera. Cuando Chen baila con Sun, en gratitud de que le planchó los calzoncillos, vamos al encuentro. También está la retirada. Entonces, eso lo vemos mañana de estos 16 hexagramas. Por favor, juegue con esas líneas, hágalo en un papelito, construyalos, tenga recordación de los trigramas, utilice la capacidad de la imaginación para recordar la historieta. Entre más arabesca parezca y entre más cosas le coloque, más la va a recordar. Colóquele. Recordemos que estos son los colgaderos de la mente. ¿Dónde vamos a colocar a Chen en el cajón de abajo? Si bien son 8 cajones, vamos a utilizarlo uno para cada uno. El de abajo es Chen, el de más arribita. Es Chen el primer hijo, Can el segundo hijo, y Ken el tercer hijo. Entonces nos quedan 4 cajones vacíos que después les voy a explicar para qué vamos a utilizar esos 4 cajones. Igual en el otro lado. Básicamente es para colocar las niñas encima y los niños los colocamos encima de las niñas para tener toda la familia a los dos lados. Pero en la una gobiernan las mujeres y en el otro gobiernan los hombres. En el yin gobiernan las mujeres y en el yang gobiernan los hombres. Masculino, femenino. Entonces en el primer cajón, puede dividir el primer cajón en dos como si estuviera separando las medias de las tangas o de la ropa interior. Y aquí tenemos Chen inferior y aquí tenemos Chen superior. Y vamos mirando los simbolismos. ¿De acuerdo? Y mañana en un momentico hacemos el listado de todos los 16. Clase, por favor memorice. Ya nos queda muy poquito. Clase, esto ya se va a pasar muy rápido porque ya es lo demás. Usted ya tiene la concepción de cada un trigrama ya es mirar los ocho, uno por uno, uno por uno. Son cosas de casi diez, diezcitas no más. Hablamos de los trazos, hablamos del símbolo, hablamos y hacemos pruebas ya con las monedas. Volvemos a rectificar los cambios que hay entre viejo yang, yin viejo, que es mutante, que se convierte un yang viejo en yin joven, un yin viejo en un yang joven, y se muta y se tiene otro hexagrama. Y veremos otra vez ya en la práctica los hexagramas entreverados. Y amigo mío, a practicar, a lanzar monedas, a practicar, a recordar, de tal forma que para el 30 de diciembre usted ya tenga una habilidad total a nivel mental de conocerse todo el ichin. Mario, vámonos para el desayuno y saludos para toda la gente ya en la mitad de semana. Los invito a WIC, a la Escuela de la Magia, no se queden sin el ritual del amor, las últimas brujitas, los gnomos, allá en nuestras sedes oficiales. Invitación para toda la gente, a nuestras sedes de WIC, a la Escuela de la Magia. Solo un comentario pequeñitico, por favor no se deje confundir. Están enviando mensajes a WhatsApp, no es de nosotros, de algunas supuestas sedes, entre comillas, en Bogotá. No se deje confundir. Por favor, antes de que usted adquiera un producto que crea que es de nosotros pero no lo es, confírmelo. Las sedes que nosotros tenemos, por favor, téngalo en claro. Nuestro local pequeñitico, que está en el local 108 en el barrio Restrepo, dentro del centro comercial. local 108, barrio Restrepo, centro comercial. Calle 45, la Casa de Fuego del barrio Santa Isabel y la calle 85. No más. Por favor, nosotros no pedimos ningún tipo de dinero por WhatsApp. En este momento tenemos un alto con las asesoras, hay un alto de asesoras precisamente para reorganizar mejor esto. Sí, porque muchas personas se han aprovechado y cuando se dieron cuenta que estábamos trabajando por WhatsApp, entonces muchísima gente empezó a hacer lo mismo para confundir a los oyentes. Por este momento, por ahora, no hay servicio de asesoría. Más adelante volvemos a mirar cómo colocamos las cosas. Es muy difícil, de verdad. Hay gente muy pasada que quieren aprovecharse pues de todo esto y obtener ganancias estafando a la gente. Así que pilas a todo el mundo con eso. Solamente le sugiero si usted, amigo mío, comete un error, llaman a pedir en Wicca que les resuelva el problema, nosotros no le podemos resolver el problema. Ah, es que a mí me mandaron un mensaje que era de parte de ustedes. Señor, confirme si no son las páginas originales y oficiales de Wicca. Por favor, antes de eso. De lo contrario, pues no tenemos cómo responder. Mario, vámonos para el desayuno. Clase, los invito a los programas de Radio Cronos durante todo el día. Por la noche nos volvemos a ver. Un abrazo gigante para todo el mundo. Nos volvemos a encontrar. Por favor, hagan los trazos. Por favor, hagan las líneas. Un abrazo enorme. Hagan la tarea. Nos vemos. Chao. 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 Chao.